Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy toca From Zero to Hero, es decir, la serie de mazos budget, es decir, de mazos de bajo presupuesto Mazos con muy poquitas raras o incluso sin raras, como es el caso de hoy Vamos a jugar una White Winnie, pero de muy, muy bajo presupuesto, que os propongo Que he visto por ahí por internet que la gente la proponía En algunas páginas web, por Twitter y tal, como una opción Es una opción de bajo presupuesto que no lleva raras ni míticas, pero que se podría mejorar lógicamente metiendo raras Entonces es un buen comienzo como base de mazo para luego mejorarla Os voy a comentar un poco las cartas que lleva el mazo, en la descripción del vídeo tenéis un enlace a todos los mazos del canal En etherhub.com, ahí está mi cuenta de etherhub en el enlace, como digo Y vais a poder ver todos los mazos del canal, incluyendo este Y primero vamos a verlo, budget, budget, total Y luego le meteremos un poquito las cartas con las cuales podríamos mejorarlo un poco Pero en un principio, pues bueno, es una White Winnie, entonces ¿qué es lo que llevas? Pues un montón de criaturillas pequeñas, súper baratas de jugar Y luego pues dopadores, que es lo habitual Uy, vale, tengo el juego en inglés porque estaba exportando el juego Así que lo voy a poner en español Entonces tenemos al Seide de la riqueza vital Es un 1-1 vínculo vital, da protección a tus criaturas, es buena carta Además tiene vínculo vital, una de las claves del mazo De esta versión es que es de ganar vidas ¿Vale? Quieres ganar vidas para Compañero de Manada Dajani, del cual llevamos 4 copias Que es una carta muy chula Ejecutor de Runas de la Ley Esta es una de las cartas que se caería de esta versión Para meter mata gigantes Pero como es una carta rara, pues la hemos cambiado por Ejecutor de Runas de la Ley Que hace lo mismo, pero peor Hada Matriarca, esta sí que es una buena elección De acuerdo por un 1-1-1 vuela Que además puedes jugarlo en modo aventura Y dar más 2-1 Alcón de Sanador, otra criatura que también tiene vínculo vital Sinergia, lo cual significa Sinergia con Compañero de Manada Dajani Vuela, por tanto tiene evasión Es de turno 1, una criatura excelente Pegaso Fiel, pues otra criatura de coste 1 Que también vuela, tiene evasión Lo único que no puede atacar ni bloquear sola Pero bueno, no va a ser problema porque en este mazo vas a tener un montón de criaturas Con las que atacar y bloquear Y luego Testigo Perseguido Que bueno, es tu pequeñísima defensa contra efectos ira de Dios Porque después de que te tiren la ira Deja un token 1-1 O sea, cuando muere, deja un 1-1 Vínculo vital también, por cierto, ¿vale? O sea que como veis, 20 cartas No miento, 24 24 cartas en el coste 1 Para que tengas siempre 3 hechizos de coste 1 En el turno 1 y en el turno 2 vas a poder jugar 3 hechizos Vale, luego en el coste 2 Los compañeros de Manada Dajani que ya he comentado Sinergia con Compañero de Manada Dajani Llevamos muchas cartas de ganar vidas Y ya que ya las cosas de ganar vidas Pues por qué no Daxos, ¿no? Daxos bendecido por el sol Que cuesta doble blanco, ¿vale? Y funciona muy bien con cualquier criatura Juegas criaturas, pues vas ganando vidas Y esto va creciendo, ¿no? Además es una criatura que, bueno, por 2 va a ser un 2-3, 2-4, 2-5 Una criatura bastante resistente, ¿no? Y 4 copias de dar la arma como última criatura Aunque no es criatura, es un hechizo instantáneo Pero pone criaturas, de hecho pone 2 criaturas Lo cual está guay Vale, además, removal Pues 3 copias de Luz del Destierro Es un excelente removal Aunque yo la verdad es que en esta versión Con tantas criaturillas pequeñas Llevaría Tribunal del Conclave Va a ser mejor Tribunal del Conclave en este mazo Que Luz del Destierro Vas a poder jugar el Tribunal del Conclave prácticamente gratis Es que esta versión, ya digo, no es la mía Yo no lo habría hecho así nunca Es mejor 3 copias de Tribunal del Conclave Dado que con tantas criaturas pequeñas Lo vas a poder jugar gratis Incluso un Pegaso fiel No puede atacar ni bloquear Pero puedes usarlo para girar Para apagar el convocar del Tribunal del Conclave Y 4 estandartes heráldicos Dan maná Se nota el maná, ¿eh? Ayuda Y además también Más 1, más 0 a todas tus criaturas Del color que hayas elegido, lógicamente 18 tierras únicamente Es factible llegar a 3 tierras Juegas el estandarte Ya tienes 4 Así que bueno, con 18 tierras el mazo tira Vamos a echar primero una partida Con la versión más budget posible Que no lleva ni una sola rara Y luego vamos a meterle 8 raras Vamos a meterle 8 raras como mínimo Y bueno, a lo mejor Bueno, ahora os comento exactamente A qué me refería con eso de 8 raras como mínimo Porque se puede Se puede Truquear Cambiar Modificar Etcétera, etcétera Yo creo Que lo podemos jugar incluso en Ranked Vamos a ver si en Ranked Esta budget winning De bajisísimo presupuesto Es capaz de ganar O sea, se puede rankear con ella Yo creo que llegar a Platino Llegar a Platino va a ser fácil Con la budget winning esta Que estamos jugando Pero yo creo que en Platino Te vas a empezar a encontrar ya Muy buenos jugadores Te vas a empezar a encontrar Muy buenos mazos Y hay muchas cosas Que te van a dar problemas Que te van a dar la partida Seguramente, ¿no? Voy a salir de la matriarca Porque si jugamos Contra un mazo Contra un mazo Que juegue criatura de primer turno O que sea un mazo de criaturas En general Las criaturas con evasión Pueden darte la partida Con el estándar teráltico Y un par de criaturas voladoras Podemos ganar Vale, es una mono negra De devoción O de sacrificio Se están jugando muchísimo Muchísimo, muchísimo Son los mazos más jugados Con diferencia Y yo creo que aquí Lo suyo Diréis Ah, pues júgate Daxos Y luego los ejecutores Venga, sí Vamos a hacerlo Estaba dudando Si jugar dos ejecutores Y el siguiente turno El estándarte Porque nos daría Más ataque Para los dos ejecutores El siguiente turno Daríamos más ataque Pero podemos hacer Estándarte Más doble ejecutor El siguiente turno Que lo cual también está Bastante bien ¿What? O sea, ¿cómo? ¿Llevas una carta Que destruye criaturas O planeswalker Solo verdes o blancos De base? La gente está muy loca Bueno, venga, va Obviamente elegimos El color blanco Pues visto lo visto Visto que nuestro oponente Juega de base Cartas que son exclusivas De banquillo Porque no tienen sentido Llevar las de base Si no te enfrentas A un mazo Ni blanco ni verde No hace nada Bueno, sacrificaremos El 2-2 que nos vuela Y además que tenemos Otro igual en mano Y horno Vale, un gatito Nos pondría ya en apuros Pero bueno Muchas tierras, ¿eh? Fijaos que ya hemos 18 tierras Y hemos robado 4 Me voy a guardar el tribunal del conclave O sea, lógicamente No voy a hacer un tribunal del conclave Ahora a un caballero De la legión de ébano O a un horno Vamos a esperarnos A ver si juego Alguna carta más peligrosa Y lo salvemos más adelante Esperemos que no nos lotes Carta de la mano Eso sí que me fastidiaría bastante De verdad que no entiendo No entiendo Nada de lo que pasa En este mundo No entiendo Que alguien juegue Y que juegue Esto de base Para ganarnos A nosotros Bueno, vamos a jugar Esto a final de su turno Que le pille por sorpresa Para hacerle Un ataque más fuerte Vale Otro caballero de la legión de ébano Pues estamos en problemas Supongo que va a hinchar El primer caballero de la legión de ébano Vale Con lo cual se gira entero Ya no puede jugar nada más Porque se ha girado entero Vamos a jugar el de alarma Y atacaremos con todo En el siguiente turno Nos baja a 12 Tenemos problemas ya De vidas Porque estos bichos Pegan muchísimo Mira, un pegaso fiel No está mal Vamos a atacar primero Ah, no Sube a 3 Claro, de resistencia Y el ataque no es bueno Con los tokens pequeños Ay, Dios mío Qué Mala suerte increíble O sea Increíble Es que ha sido fast O sea, no entiendo nada No entiendo nada No entiendo a qué nos estamos enfrentando La verdad Vale Sacerdotis Hay de sus olvidados No es ya muy importante Porque tenemos que No ataca Y nos robamos la Quinta tierra No más de 18 tierras No entiendo por qué no ha atacado Ah, bueno Que a lo mejor Tiene otra sujeción letal No, no La tiene Ah, no También por cierto Un par de vidillas Con las sujeciones letales Que son importantes Al menos no ha salido el gato Con un gato Venga, va Buenas tardes Tú ganas A ver La Rack 2 de sacrificio En principio Es un mal pairing Precisamente por eso Porque tiene Diablos del caos Que hacen daños Repartidos y tal Y por otro lado Es un mazo agresivo Es un mal pairing Pero es que le ha salido O sea No, no le ha salido Lleva unas cartas Rarísimas en ese mazo Que precisamente Le han ido perfectas Contra nosotros Vale, lo que decía Los cambios Obviamente este mazo Si queréis mejorarlo A medio plazo Muy bien escrito Loxodon A medio plazo Lo que tenéis que pensar Es en meteros Cuatro copias De Loxodon venerado Eso es obligatorio Y los mata gigantes Vale Eso va obligatorio Y también Es lo que decía Estas ocho raras Son obligatorias Yo metería también Formación inquebrantable Vale Lo que pasa es que A ver Si la formación inquebrantable Es rara Y no tienes formación inquebrantable Hay en 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 enteros más allá de la muerte Ha salido un dopador Común Blanco Que cuesta dos Que está bastante bien Es instantáneo No es común Es sinfre Es poco común Este de aquí Tácticas de falange Que no está mal Te puede dar el pego En lugar de En lugar de las formaciones inquebrantables Más que nada Por lo que dopa Dopa bastante a tus criaturas Y puede ganar en un solo ataque con ello Pero obviamente Pues Lo suyo sería la formación inquebrantable Como estaba comentando Entonces Imaginemos Que tenemos esa formación Pues por lo menos Dos copias De formación inquebrantable O incluso tres Podrían ir bastante bien Fijaos que ahora tenemos 71 cartas ¿Qué es lo que quitaría yo de este mazo? A ver Otra opción de dejarlo así barato Puede ser El hecho de Dejar Los daxos Los compañeros de Madagani Y las criaturillas que tengan Micrubital Pero si Los ejecutores de runas se van a ir Los ejecutores de runas de la ley se van Porque los hemos cambiado por Matagigantes Aquí habría que optar O quitar los Pegasos fieles O los testigos perseguidos Los testigos perseguidos Yo creo que casi seguro que se van a ir Y ya hemos bajado a 63 cartas De todas maneras Hay que quitar Otras cuatro más Que seguramente Lo más inteligente Sería quitarse los Pegasos fieles Porque en muchas ocasiones No van a poder atacar con ellos Voy a quitar los cuatro Pegasos fieles Y voy a meter Por cierto 19 llanuras Pero voy a coger la llanura Que tenemos De Teros Más allá de la muerte La llanura De Full Art Y así sería el mazo Tal como lo dejaría yo ¿Vale? Este es el mazo como lo jugaría Digamos Con las raras ¿Se pueden cambiar más cosas? Sí O sea, es decir Se puede cambiar mucho Y todavía quitar Los cuatro compañeros de Madagani Los Daxos Y olvidarte el tema De ganar vidas Y hacerlo de otra manera Se puede hacer de muchas maneras Este mazo Pero vamos a echar una partita Otra vez en Ranked De esta manera A ver si nos resarcimos De la derrota En cualquier caso Ya sabéis Que os dejaré en la descripción del vídeo El enlace A todos mis mazos Y ahí buscadlo Que va a estar esta La Bad Jet Winnie Y vamos a llamar a esto White Winnie White Winnie a secas ¿Vale? La encontraréis rápidamente Por el nombre Vale, tenemos el combito Además, primer turno al cons Según turno compañero de Madagani Tenemos un removal Para criaturas grandes Y el Oxodon O sea Que lo tenemos todo Vale, sale girado Es lo mejor que podemos ver Y con verde blanco Verde blanco son colores Que en principio No llevan mucho removal ¿No? Entonces Respiraremos un poquito más tranquilos Con este compañero de Madagani Salvo que era montaña No, o sea O pantano y tal Verde, blanco Huevo dorado Vale, el oponente Estamos en ranked ¿No? Sí, lo digo porque Parecía una salida un poco mala ¿No? Un poco extraña Vale, tenemos una salida muy bruta Realmente A ver si robasemos tierra Para el siguiente turno Vale, es el negro Lo que os decía Un Teferi Azul, blanco, verde Negro, Teferi Huevo dorado Rarísimo, rarísimo Seguimos sin maná Aquí me he equivocado Sí, tendría que haber jugado primero El compañero de Madagani Habría crecido uno más Se me ha ido la olla Ya sabéis La costumbre de Atacar siempre Antes de jugar cosas Pues me ha jugado aquí Esto sería un 4-4 ¿Vale? Esto sería un 4-4 Ahora si lo hubiese hecho bien Fallo técnico Vamos a ver si no tiene rituales de lo Jin Porque cuando tenga ritual de lo Jin Doble negro Ira de calla Vale, ganamos un par de vidillas Pero Prefiriría que no nos viese a matar a todos los bichos Lógicamente Venga, pues estandarte Blanco Lógicamente Y al 6-D Le quedan solamente 9 vidas No parece que vaya a jugar Muchas criaturas Lo digo por jugar el matagigantes Como criatura simplemente Pues mira, una criatura Pero es una criatura pequeña Es un 0-4 Vaya rachita Llevamos últimamente Voy a jugar las dos criaturas Básicamente Para poder Seguir atacando Mira, podemos hacer el timbal del conclave Pero ahora mismo Timbal del conclave a esto Para que no gane las dos vidas Y no Y no ponga el 0-4 Me parece una jugada tristísima Pero vamos a hacerla Más que nada Por aprovechar el turno Más aún Siguiente turno Hacemos Luxon Venerado Y estaremos un poquito más cerca de ganar Vamos a ver qué es lo que juega Tiene 5 cartas en mano Vale Podemos sacrificar incluso El timbal del conclave Lo voy a hacer Más ventaja de cartas Para el absurda Pero bueno Vale El siguiente turno Somos letales Creo, ¿no? Con la formación inquebrantable Podemos atacar Con una de las dos criaturas Hacerlo son Venerado Con una de ellas Los pegaríamos Y claro La cuestión es con la Con la destrucción Si él A ver Él va a tener algo Nos va a tener algo Vale Pero con la destrucción presagiada Sacrificar Supongo que O el estandarte O el alceide Ahora veremos Venga Voy a atacar con una de las dos Con esta que al menos ganamos vidas Le dejamos a 10 Ah Pone el token Ahora que lo pienso El 0-4 Es el que nos va a impedir Ganar la partida El siguiente turno Bueno Podemos girárselo Con el mata gigantes Entonces ya sé cuál es el plan Nos va a faltar maná Girárselo Con el mata gigantes El token 0-4 Y sacrificar el mata gigantes Tendríamos que robar tierra Necesitaríamos robar tierra Para además Hacermos formación inquebrantable Bueno Buah Era obvio Que alguna anticriatura Es más iba a tener Nos destruye el estandarte Vale Con lo cual no tenemos maná Para la formación inquebrantable Le voy a girar el bloqueador Este turno Y yo qué sé Venga Vamos a sacrificar Hay que matar esa brasca Le pegamos a él Él ahora está en la Situación de que Tiene que sacrificar algo También O sea que no es el fin del mundo Para nosotros Vale Sigue teniendo el muro Nosotros sacrificaremos La alseide Pegamos de 4 Lo malo es que le quedan 6 vidas Y con la formación inquebranta Bueno No va a ganar las vidas Pero nos va a hacer sacrificar Bueno o si Y sacrificamos entonces El loxón venerado O sea el loxón venerado Va a haber que sacrificarlo Si o si Porque nos va a matar El bicho Entonces Al menos que no gana Las 3 vidas Obviamente Era la jugada Y un carn Vale muy bien No hemos tenido mucha suerte En los dos pairings Realmente A ver que artefacto busca De por ahí Esta partida está perdida Nos hace sacrificar El loxón venerado Esta partida está perdida Esta partida Nada 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 No podemos hacer nada De hecho el siguiente turno Cuando juegue O sea nosotros no podemos Jugar criatura ahora Porque nos la haría sacrificar Otra vez con la destrucción Presagiará Joder que mala suerte Vale en cualquier caso Un mazo de 10 raras Como el que estáis viendo Ahora mismo Es un mazo con muy poquitas raras O sea que es un mazo De muy bajo presupuesto Y la mayoría de las partidas Que vais a jugar con este mazo Las vais a ganar Lo que pasa es que bueno Pues nos ha tocado Un mazo Un oponente Con un mazo que nos hacía muchísimo Era todo anti criaturas Como habéis visto Entonces poco podemos hacer Contra eso A ver si nos sale Una buena partida Al menos esta última Que vamos a jugar en este vídeo Bueno tenemos una salida buena Porque tenemos Tres criaturas de coste Uno para los dos primeros turnos Es una salida muy potente Y bueno si tiene muchas iras Pues estaremos otra vez Igual que perderemos Por las iras Los removals Masivos y esas cosas Al menos el oponente Ha hecho un mulligan Y vuelve a salir Con tierra verde blanca No es el mismo jugador No me he fijado en su nombre La verdad Pues si es el mismo oponente Ya sabéis Lleva un mazo Que no se hace mucho conter ¿No? Bueno Por poder puede ser No hemos visto esta tierra antes Vale Es un mazo de encantamientos Esa tierra da un gana más Y puede pagar 5 Y sacrificarle Y poner un 2-2 Habría que poder jugar Solo durante su turno Vamos a ir con las voladoras Si robamos tierra Y hacemos estándar teráldico Va a estar guay Vale ojo Junta 4 de maná Ahora Busca otra tierra Antes de jugar Tierra de turno O sea Busca una tierra Sí eso Otra tierra Antes de jugar La tierra de turno Con lo cual El siguiente turno Uy ese Ay nos faltaba la tierra Lo que nos faltaba la tierra No otro heraldo Otro estandarte heráldico Perdón Esa llanura que bien nos habría venido Vale pues lo dejamos a 14 Tenemos que dar la alarma Si robamos estandarte O sea si robamos tierra Para estandarte Pegamos de 10 No puede ser Vale Podemos hacer Tímulo del conclave A esto Y recuperar Nuestras dos criaturas voladoras No es el fin del mundo Se nos resisten las tierras No me fío Creo que puede tener Creaturas grandes Por eso me guardo El mata gigantes Este turno Lo que vamos a hacer Es jugar Loxon venerado Si robamos tierra Estandarte heráldico De tal manera que Nuestras criaturas pegarán Todas Como mínimo 3 Y el bloqueo Ya no será tan fácil Para él Y nos devolvería De hecho a los dos halcones No creo que lleve Efectos tipo ira de dios Llevando algo hacia la detención Y algo hacia la detención No es muy bueno Bueno sí Nos va a quitar los dos tokens Pero nos devuelve Las voladoras Veremos a ver Qué es lo que hace Está jugando el mazo verde blanco Este Perdón Mazo band Verde blanco azul De auras Pero fijaos Qué robito más bueno Ya era hora Vale aquí pierde una devoción azul Le quedan solamente 7 de vida No voy a jugar más criaturas Obviamente porque sí que puede tener iras La tuvo Vale robamos una carta Afortunadamente Algo es algo Vale tenemos este tribunal del conclave Tenemos dos tribunales del conclave De hecho pero vamos a hacer primero Estándar teráldico A blanco obviamente Y luego Compañero de manada Hany Vale con los dos tribunales del conclave Vamos a matar esto Y lo que juega a continuación Y o lo que juega a continuación Tiene 6 de maná Ufff Vale lo podemos matar con mata gigantes Se mata a sí mismo Ah para que vuelva Claro 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 Con tasa se mata a sí mismo Pone un token 3-3 Claro claro Es lo obvio Es lo óptimo ¿no? 3-3-6 Es que con tasa Como tenga un agente de atracción Nos humilla bastante Vale lo que podemos hacer es lo siguiente Podemos matarle esto El caballero de amanecer Vale recupera un permanente de coste 3 o menos A su mano Y tribunal del conclave Y le quitamos tasa Vale Ah no es cuando Regresa la carta de artefacto Encantamiento objetivo De tu cementerio de tu mano No sé por qué en mi Es normal Es normal Vaya racha Vaya racha llevo Madre mía No os podéis imaginar la racha que llevo Que Todas las partidas son así Contra todos los mazos Venga vamos a jugar la última partida Con nuestra No budget winny Porque ya le he metido 10 raras Ya habéis visto como es Sin las raras Yo creo que para llegar a platino A ver No toméis como referencia absoluta Tres partidas que juegue yo en un vídeo Vale Os digo el mazo es bueno Con este mazo Con la versión budget sin raras Se puede llegar a platino Y con esta versión Con raras se puede llegar a mítico No es porque lo diga yo Es porque hay gente que lo ha hecho Vale O sea no me lo estoy inventando Es que es así Así que Hacedlo vale O sea Probadlo y Y muchos llegaréis hasta Ya digo Con la versión budget budget Sin raras a platino Y sin Bueno ya con las raras Pues hasta Hasta mítico Se puede llegar perfectamente Con esta versión que estamos jugando Lo que pasa es que estamos Tiendo una mala suerte Que no es normal Yo creo que Viendo que es azul verde Vamos a salir de compañero de manada Hanis de turno Que ya empieza a crecer Y el siguiente turno Veremos si hacemos daxos Yo creo que lo suyo será llanura Más estandarte heráldico Vale Nos ha quedado una llanura en el cementerio Y nos ha exiliado Un nada material Que no mata gente ¡Hala que animación! Bueno si supongo que ya había visto La animación de euro Vale Pero uff Me ha impresionado la animación de euro Tiene tres cartas adicionales En el cementerio Y esto cuesta exiliarlo Cinco Vale perfecto Podemos hacer Estandarte heráldico este turno A blanco Otro halcón de sanador Un buen ataque ahora Siguiente turno tenemos daxos Más dar la arma Es azul verde Parece que es simic Entonces no lleva No lleva removals masivos Así que podemos Podemos sobre extendernos Es decir llenar la mesa de criaturas Sin mucho miedo Salvo que aquí saque Salvo que de aquí saque Ahora una llanura Si sacan una llanura Entonces podemos preocuparnos bastante Por nuestra mesa Vale no Es una verde azul Simic pura Jace que no hace nada Y el siguiente turno Le matamos No le matamos Pero casi Se autodequea dos No voy a hacer el mata gigantes Por si acaso Vale Pegamos de once Con el mata gigantes Pegaríamos de doce Nada más Vamos a por él En jace tampoco Es tan preocupante Vale es que una Una simic ramp Vale estamos enfrentándonos A una simic ramp Al uso Sin nada especial Es un peri Relativamente fácil para ti Porque nos llevan efectos Tipo ira de dios Y ahora nos da un poco Igual tenemos el mata gigantes De hecho si juega el uro Pues bueno Gana tres vidas Por una tierra de juego en mano Pero se gira entero Y con el mata gigantes Se lo matamos Vale Al final es lo que hace La idea del mazo del oponente Es buena Uff Es flipante La animación Es buenísima Ya la había visto Pero claro No me había fijado tanto en ella Vale Malas noticias Pero bueno No pasa nada Obviamente eso es lo que iba a pasar No estaba muerto Y ha concedido Pero no perdía ¿No? Dos, cuatro, seis, ocho, once Ah no, sí, sí Erramos letales Erramos letales No había hecho bien las cuentas Vale Esto es lo que va a hacer el mazo En muchas ocasiones Ser una auténtica apisonadora Una locura de mazo Bueno Así que ya sabéis Os voy a dejar en la descripción del vídeo Las dos versiones La versión más budget Sin raras ni míticas ni nada Y esta es la versión El mazo es mejor de lo que ha podido parecer Hemos tenido un poquito de mala suerte Los oponentes han tenido mucha suerte De todas maneras Llevo una semanita Todos los vídeos que grabo Son así En plan de Venga voy a mostrar Hasta el mazo A mí no me sale nunca nada Y a los oponentes Les sale todo Menos mal que en esta ocasión Ha sido al revés A nosotros nos ha salido más o menos Todo lo que hace el mazo Y al oponente No le ha salido nada O es sencillamente Ese mazo No hace nada Supongo que el mazo del oponente Llevaba tasas Llevaba agentes de la traición Igual que de la partida anterior Y sí A partir del turno siguiente O en dos turnos Iba a empezar a ponernos en problemas Pero es muy tarde Muy lento Así que bueno nada Espero que el vídeo os haya gustado Esta serie Badjet Esta serie Free to Play Esta serie From Zero to Hero Y bueno Todos los jueves ya sabéis Hay vídeo Free to Play Así que echadle un vistazo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego